Yotuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace para extraer o sacar las imágenes que componen un GIF animado. Los GIF son imágenes que tienen un efecto en movimiento y se usan en las páginas web o postales virtuales y otros como las que aparecen aquí. La mayoría de los GIF, por lo general, se componen desde 2 a 10 o más imagen y están en formato GIF. Para extraer las imágenes de un GIF vamos a usar la herramienta bloggif que es muy fácil de usar. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar e instalar bloggif y también aparecen varios links para aprender cómo se hacen las imágenes GIF y este link para aprender cómo se hace para convertir las imágenes comunes y corriente a formato GIF. Acá tenemos una imagen GIF y vamos a sacar todas las imágenes que componen este GIF con bloggif. Para extraer las imágenes de este GIF pulsamos sobre la pestaña examinar. Ahora buscamos el GIF, damos un clic sobre él y después pulsamos en abrir. Ahora sólo tenemos que dar un clic en la pestaña descomponer el GIF y sólo tenemos que esperar que bloggif empiece a descomponer el GIF y aparezcan las imágenes. Así de simple. Ahora se puede ver que este GIF contiene 21 imágenes y para sacarlas de bloggif sólo tenemos que pulsar sobre la pestaña descargar todos los cuadros en un archivo postal. En la ventana que aparece ahora pulsamos en aceptar y aparece esta ventana. Ahora damos un clic en esta pestaña extraer y acá buscamos la carpeta imágenes rescatadas. Aquí a vacío damos un clic y ponemos aceptar y todas las imágenes han pasado a la carpeta imágenes rescatadas. Ahora abramos la carpeta que contiene las imágenes que hemos sacado del GIF. Como usted puede ver es muy fácil de extraer imágenes de un GIF si usted sigue paso a paso este tutorial. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis en tu correo los nuevos video tutoriales sobre virus, audio e imágenes. Con la nueva revista video de MS Jorge Juan ya puedes ahorrar y ganar una buena cantidad de dinero mientras vas aprendiendo sobre drivers, hardware, software e informática. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link de nuestra página web con los vídeos ordenados por temas.